Señoras y señores, fuertes las palmas para recibir una vez más al conjunto con Banda de Comayo. Banda de Comayo Banda de Comayo Banda de Comayo Y yo tengo la niña, que lo inia tu compromiso Y yo tengo la sombra Y yo me pregunté, what I was saying? What I was saying? What I was saying? And I was saying, what I was saying? Y yo, what I was saying? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!